está un poco despeinada tengo esta chanel que dejé a medias bueno no a medias ya casi la terminaba de injertar vean pero en ese tiempo fue cuando fui al doctor y me dijeron que no podía hacer esfuerzo de hecho estuve en reposo durante 15 días casi 10 no me acuerdo pero aún todavía me duele entonces no sé si la voy a terminar vean ya es poquito lo que me falta se ve súper rara esta chanel se ve súper blanca espero terminar y también bueno les digo que tenía varios en proceso y algunos por ejemplo así a megan les tuve que pintar el cabello porque según yo les iba a injertar pero pues ya no puedo entonces para más rápido se los pinté y también en el tengo este que según también yo le iba a poner este cabellito pero yo creo que no es el kit real world dar 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 está súper bonito y bueno creo que también lo voy a terminar pintando el cabello porque como veo no voy a poder no voy a poder injertar y tengo esta otra esta también que dejé según le iba a poner cabello igual no no voy a poder ponerle y es el kit eubrey o algo así eubrey es esta y bueno entonces a estos les voy a pintar el cabello y los voy a terminar para antes de navidad espero ya tenerlos armados y si a alguien le gusta algún bebé no duden en contactarme por el whatsapp que es el 72 23 15 74 85 los depósitos sólo son a nombre de jazmín vázquez mendoza que soy yo no a otra cuenta porque como les digo tomaron mis fotos las fotos de mis bebés y andan estafando o sea les venden un bebé ribón en mil pesos mil quinientos cuando no es uno ese no es su costo o sea si te venden un bebé ribón en mil pesos mil quinientos desconfía porque seguramente se trata de una estafa y bueno ahorita hay muchísimas estafas o ya se me faltó mostrarles creo otros déjenme ir a checar porque tengo a geder y una cristal y también tengo a jose el chiquito ya regresé ya ven que ya no quiero vender tenía esta jeter jeter no sé cómo se pronuncia es de tres meses yo creo porque está está grandecita y vean y vean es peloncita súper bonita también tengo a esta que es cristal con su vestidita de unicornio vean 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 que bonita tengo a esta que también es de tres meses está súper bonita ay sus ojos son verdes o azules como azul aqua ay ya no tengo donde poner ay y por el que me acordé que tenía más es este es que de este fue de quien agarraron las fotos y lo estaban dando súper barato entonces alguien que ya estuvo en mi página vio que este bebé era mío entonces le dijo al estafador que no podía darlo tan barato si ni siquiera era de él entonces es este jose 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 dormido es realborn recién nacido no es un poquito más chiquito que un recién nacido y tiene cabellito y también tengo a esta otra que es de las la última la que le puse ah no la última la que le puse cabello la acabo de vender que era un kit lian esta fue la penúltima nada más que les pongo el pañal porque si no se me despeinan todos como los tengo guardados los saco y parece que les explotó el boiler tengo esta que es ya de jade jade o jade o como se diga es realborn también está súper bonita está súper bonita y creo que sí ahora sí son todos los que tengo vean tiene su imán su imán para los moñitos ay ya no lo encuentro ahí está tiene su imán está súper bonita y bueno ahora sí me despido espero y alguno les guste y como les digo no duden en escribirme por whatsapp o igual visiten mi facebook y mi instagram que se los voy a dejar en la cajita de información en facebook estoy como valentina ribón y en instagram como bebe reborn de méxico creo creo que así estoy de todos modos les dejo mis mis redes aquí abajo para que me contacten nos vemos en el siguiente video y y y